En este día miércoles aterriza en el séptimo día Tadeo García Salazar. ¿Cómo le va, Intendente? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. El Intendente al que muchos le dicen que tiene semi puesto el traje de gobernador o que por lo menos sueña con eso. ¿Cómo se lleva con ese rumor, con esa aversión, con esa certeza para muchos? Ah, por ahora el único traje que tenemos es el Intendente y no hay otro por el momento. No hay otro por el momento, pero se habla mucho. ¿Usted mira las mediciones, por ejemplo? ¿Cree que mide, cree que sube, cree que baja? Nosotros hacemos mediciones todo el tiempo, pero la principal medición tiene que ver con la gestión. En el caso mío hemos sido electos junto con un equipo para dirigir una gestión municipal y estamos concentrados en eso y obviamente dependerá del resultado de esa gestión si después uno puede aspirar o no a otro cargo. Pero por ahora estamos concentrados en eso y las mediciones tienen que ver con eso, con la gestión local. ¿Aprobación de la gestión? Es aprobación en gran parte del candidato. ¿Esos números van para arriba? ¿Se quedan? ¿Van para abajo? ¿Para dónde van? Yo creo que van bien. Nosotros tenemos una medición de la gestión que va evolucionando, que vamos monitoreando, te diría, cada dos meses, tres meses. Y esos números van bien. Hay una alta aceptación de la gente de la gestión municipal. Pero bueno, volviendo a tu pregunta inicial, es más una preocupación de los medios de comunicación y de alguna dirigencia política, obviamente, pero no creo que sea hoy la preocupación principal de la gente, está lejos en la agenda. Perdón, voy a monopolizar un poquito. ¿De qué dirigencia política es una preocupación? No, obviamente, hay un mundo de la dirigencia de los partidos políticos que está a lo mejor más pendiente de eso, pero no... ¿La UCR también? No, no, no en el caso mío, por ejemplo. Pero se habla, o sea, negar que se hable, yo creo que... No, se habla, está en los medios de comunicación, pero yo le doy un ejemplo. De esta manera, estuvimos en un jardín de infantes con muchas madres y ninguna tenía esa preocupación. La gente está más preocupada porque llega a fin de mes y sus chicos tienen la ración alimentaria en los colegios, etc. Y bueno, hoy inclusive vimos otros números que alarman para Argentina. Pobreza. Pobreza, el ministro de Economía está presentando el presupuesto nacional del Congreso. Hay que ver cómo explica que va a bajar la inflación del 90 al 60. O sea, parece que hay otros temas en la agenda más importante y que la política nos tenemos que ocupar también de otros temas. Pero cuando Julián decía la palabra que sueñan con ser gobernador, ¿sueña con ser gobernador? ¿Sería una aspiración dentro de las aspiraciones que puede tener como político? Lo digo de otra forma, no me quita el sueño. Hoy me quita el sueño de la gestión municipal. Pero cumple con todos los... Parece un casete, perdón, parece un casete. Hay que decirlo. Parece lo que todos suelen venir a decir acá. Bueno, es la aspiración y lo que uno tiene por delante es la gestión del día a día. Y me parece que eso es lo que tiene que llevarnos la mayor cantidad de energías. Bien. Vamos a hablar del tema. No, bueno, decía que cumplía con todos los requisitos que parece tildar el manual del candidato, ¿no? Cuando uno empieza a verlo, ha sido intendente durante ocho años, ha tenido varios cargos, ha tenido militancia universitaria, es presidente de la Unión Cívica Radical de la provincia. Digo, da la sensación de que cumple con todos los requisitos que tal vez podría estar tachando Alfredo Cornejo para ser candidato, digo. Bueno, hay que preguntarle a él y al resto de la dirigencia. ¿Está en línea Alfredo Cornejo? ¿Cómo le va a consultar? No, pero yo creo básicamente que son condiciones necesarias, pero no suficientes. Bien. Pero son necesarias y ustedes... Son necesarias, pero la principal de todas esas, que no nombró Roxana, es hacer una buena gestión municipal. Y falta todavía mucho tiempo para que nosotros terminemos la gestión municipal. Me tomo de que hablamos de Alfredo Cornejo y él es un nombre que suena a nivel nacional, ¿no? Se ha hablado mucho de si puede ser vice de Burrich, etc. Se está hablando de la supresión de las PASO por parte del peronismo. El peronismo quiere eliminar las PASO del año que viene. Primero puede decirnos qué piensa de ese tema. Segundo, ¿puede beneficiar a un candidato radical? Por ejemplo, si Juntos por el Cambio no tiene PASO, decide hacer unas propias financiadas por la coalición. Y ahí, al no seguir los mismos lineamientos, digamos, podría ser que Cornejo salte directamente a una vicepresidencia o que un candidato radical, el nombre que sea, pueda tener más chances de pelear ser el candidato a presidente. ¿Lo ven como una posibilidad a esto que en principio no les gusta? ¿Es una chance para la UCR de pegar el salto que no pegó ni en el 15 ni en el 19? Yo personalmente no lo veo y creo que ni por convicción ni por conveniencia es bueno eliminar las PASO. Las PASO es una herramienta que mejora la calidad democrática. No todos los partidos la han utilizado, no todos los frentes la han utilizado. Y la verdad que suena cuando menos contradictorio que el kirchnerismo, que era quien propuso y envió hace ya más de 10 años al Congreso de la Nación la ley de las PASO y pida su derogación. Bueno, entonces, nos parece que es una herramienta que mejora la calidad democrática, abre la participación. Cara también. Sí, pero si usted... 25 mil millones de pesos según el presupuesto de masa de hoy. La calidad democrática no se mide por presupuesto en ningún país del mundo. Es verdad. De hecho, los países que tienen voto electrónico gastan mucho más en las elecciones que en un sistema eleccionario que tiene Argentina. Pero yendo concretamente, si ustedes recuerdan, hace 15 años la crítica era que los partidos políticos en una cumbre de dirigentes elegían cuál era una lista completa de legisladores. ¿Pero eso no sigue pasando? ¿Pero eso no sigue pasando? Hoy elige la gente. Por lo menos al interior de Cambio a Mendoza, en Mendoza, y al interior de Juntos por el Cambio, nosotros hemos encontrado en las PASO una herramienta competitiva y donde le damos opción al electorado de manera abierta. Pasó en Provincia de Buenos Aires, entre Santilli y Facundo Mane, pasó en Santa Fe, pasó en Córdoba y pasó en Mendoza. Así que me parece que nosotros, por ponerle solo algunos ejemplos, pero me parece que le da la posibilidad a la gente de ir preseleccionando entre candidaturas. Eso antes lo hacían los partidos políticos con un reglamento propio. Algunos, para recordar, votaban solo afiliados. 80 afiliados, 100 afiliados, elegían una lista para representantes que no tenían ninguna injerencia de la gente. Eran internas. Claro, pero cerradas. Internas cerradas y no obligatorias. Entonces, ahora, hoy son abiertas, me parece que ese elemento hay que mantenerlo y, yendo a tu pregunta, no creo que le convengan ni al radicalismo ni al Frente Juntos por el Cambio eliminar las PASO, pero sobre todo no le conviene al crecimiento, a la mejora de la calidad democrática del país. Pero también es cierto, Tadeo, que le han manoseado mucho a las PASO, ¿no? Digo, se ha discutido en función de la conveniencia. En algún momento, el mismo Alfredo Correjo decía, bueno, si no hay competencia interna, ¿para qué vamos a hacer las PASO? Lo plantearon, digo, en la elección anterior. ¿Se consolida? ¿Ustedes creen que está consolidado como sistema a las PASO, como para no eliminarla? Hoy, lo único que está claro es que al kirchnerismo y a algunos gobernadores de provincia no le conviene la primaria. Conviene mantener el estatus quo actual, ganar tiempo en el calendario electoral y ir directamente a una elección en general. La verdad que es lamentable que se plantee si la herramienta es buena porque a un gobernador le convenga o porque a un presidente le convenga. Sí, es lamentable. Entonces, habría que preguntar a la gente si finalmente se quiere la derogación o no. ¿Qué es perfectible? Es perfectible. Y en esos casos que vos señalabas, por ejemplo, me parece que es necesario que si en un acuerdo del frente hay una sola lista, para que vamos a ir a una primaria. Pero no en todos los casos y no es el caso, digamos, de la última elección del 2021, se dio de esa forma. Entonces, bueno, hoy creo que es la conveniencia de un partido y habría que plantearlo en ese contexto. La conveniencia del frente de todos, dicen, los que dicen, es porque le conviene al frente, juntos por el cambio, sostenerla, porque le resuelve los problemas, tanto a nivel nacional para ordenar las fórmulas como en algunas provincias. En el caso de Mendoza, por ejemplo. Está bien, pero quien resuelve finalmente de interna es la gente, no la resuelve el frente, digamos. A eso voy. El año que viene, ¿cómo lo ve? Podemos ir siete, por ejemplo, estuvo Emir Félix acá, planteó que es una posibilidad desdoblar las elecciones el año que viene. ¿Vamos a tener siete elecciones posibles en algunos, o seis? Yo quisiera que no. Yo quisiera que no y que, por ejemplo, las elecciones municipales fueran junto con la provincial. ¿Y las provinciales con las nacionales? Y así creo que va a ser en la mayoría de los municipios. ¿Y las mendocinas con las nacionales? No creo que sea compatible, porque nosotros tenemos una herramienta nueva que es la boleta única. Sí, pero pueden ir juntas. No, no se pueden hacer juntas, no hay antecedentes. No, no, pero se pueden poner dos urnas. Está cuestionado, digamos, la posibilidad del uso está bastante cuestionada, pero yo, la opinión concreta es que en Mendoza tiene un claro mecanismo de un calendario fijo por ley donde se puede doblar elección y implementar la nueva herramienta que es la boleta única de sufragio. Si no, me parece que ahí sí va a ser una confusión para la gente votar por primera vez en dos urnas con boleta única y con lista sábado. Bueno, en algún momento hay que acostumbrarse y traerlo, pero la boleta única tiene lo suyo. Ojalá sea la ley que tiene media sanción a nivel nacional. Hablábamos de las PASO del año que viene aquí en la provincia y se ha hablado en estos últimos días mucho de la participación de Omar de Marchi en todo esto de la reforma de la Suprema Corte. ¿Está rota la relación con el PRO en Mendoza dentro de la alianza? Tenemos una buena relación. Lo que sí, bueno, cada partido tiene a su vez una estrategia de cómo posicionarse o cómo desempeñarse con algunos temas. Está claro que el PRO juega eso en la legislatura todo el tiempo, pero tenemos buena relación, tenemos excelente relación con el caso particular, con los intendentes o el intendente que tiene el PRO, como Sebastián Bragañado. Juega a usar el poder que puede llegar a tener desde la legislatura, digamos. Sí, las coaliciones son justamente frentes que se arman electoralmente y que después tienen que tratar de perdurar durante, en el caso legislativo, durante cuatro años con proyectos, con ideas comunes. Entonces, a su vez cada uno tiene su particularidad, sus opiniones que pueden diferir sobre algún tema en particular. Les recuerdo que la coalición nuestra no es solo el radicalismo del PRO, también está compuesta por Libre del Sur, está compuesta por el socialismo y ellos también tienen representantes en la legislatura y bueno, cada uno tiene eso. Lo que pasa es que Libre del Sur y socialismo no suelen hacer críticas que nosotros podamos observar, no hacen críticas visibles. Sí, es el caso del PRO, recién poníamos un tuit en el cual el PRO dice, el oficialismo, o sea, la UCR en definitiva, está presionando y queriendo apurar a los jueces y a los legisladores para que esto salga rápido. Digo, es una acusación grave en sí, pero más grave aún si viene desde el mismo sector. Están queriendo presionar a los legisladores y a los jueces para que se apuren a esto. Digamos, no es normal en una coalición o por lo menos no es de lo más normal. Yo diría lo contrario, que es cuando menos mucho más democrático que las coaliciones que bajan en línea y tienen opinión única. Pero de todas formas, insisto, me parece que es parte del juego de las diferencias de opiniones y parte del oportunismo que tiene de marcha en tratar de instalarse con algunos temas, en este caso con la reforma de la Corte. Que afortunadamente se ha llegado a un consenso, pero afortunadamente se ha discutido justamente por una iniciativa del Ejecutivo Provincial, así como se discutieron las otras reformas judiciales que se han dado en los últimos seis años. ¿No le dieron ese oportunismo? ¿Charlaron antes el proyecto con Demarcio? Sí, sí, fue charlado. En los bloques legislativos fue charlado, me consta, en los bloques legislativos. No sé si los legisladores se lo comunicaron o no. Pero no antes. No, no, entre los bloques legislativos hubo comunicación previa. Claro, pero de unos días antes, digamos, cuando el proyecto ya había entrado. Ellos dijeron que no. ¿Tengo entendido que sí? Que se habían enterado del proyecto en la misma condición. Cuando ingresó. Exactamente, sí. Bueno, eso fue lo que salieron a decir. Ahí se muestran también esas diferencias, ¿no? De hecho, no solamente lo dicen con este proyecto, lo vienen diciendo desde hace mucho tiempo que hay proyectos centrales para la política mendocina sobre los que no son consultados. Yo creo que los proyectos centrales todos han sido consultados y esperemos que todos los partidos, no solo el PRO, se espían, así como Omar se ha despedido, por ejemplo, con el artículo 152, que se espía sobre toda la reforma de la Constitución. Me parece que en ese tipo de proyectos que involucran reformas institucionales de fondo, tienen que opinar todos los partidos y tienen que expedirse. Me parece que el mecanismo es, primero, en una consulta, obviamente, entre la dirigencia, pero el mecanismo más abierto es la opinión de los bloques legislativos. Y ahí se dio el debate, se dio lugar a la opinión y afortunadamente el resultado, hoy un despacho mayoritario firmado por 12 de los 13 miembros de la Comisión. La UCR se quedó esperando que Demarchi saliera a decir algo sobre la reforma que presentaron, que presentó Suárez, a la Constitución, que está diciendo que no dijo nada. No, que podrían marcar lo de la reforma del 152, que vi recién que ha puesto en un tuit, lo podrían marcar en ese proyecto que ya está presentado. Pero no es que él no se ha expedido sobre el proyecto, que es lo que yo entendí, no es que están esperando que él salga a respaldar el proyecto, o sí. No, a la inversa, yo espero que apoye el proyecto de reforma constitucional. Por eso, ¿sienten que hasta acá no lo ha respaldado? Siento que los bloques tendrían que dar el debate, no se ha tratado en LAC, por ejemplo, porque no está el acuerdo mayoritario de LAC para tratarlo, pero me parece que sería un buen inicio. ¿Habla con Demarchi? Usted es el presidente del Radicarismo. Sí, cada vez que podemos hablamos y tengo más relación, sí, con Sebastián Magañolo, que es intendente, con el cual co-gestionamos inclusive zonas limítrofe de los departamentos. Hablando de las zonas limítrofe, usted dice que no se mide el traje de gobernador, pero parece que algunos sí lo ven como posible gobernador y tal vez por eso se explica que cierto sector del peronismo se ensaña también con algunas críticas hacia su gestión y también a la de Ulpiano Suárez. Me refiero a la crítica que recibieron hace poco por la obra que están encarando en conjunto en las calles Irigoyen y Brasil. Allí una senadora del Partido Justicialista, del Frente de Todos, salió a criticarlo porque dijo... Cecilia Jury. Concretamente pedía algunos beneficios impositivos para los comerciantes que se van a ver afectados por esta obra que supuestamente va a durar unos 18 meses. En ese momento ustedes salieron con un comunicado pidiéndole o mandándola a leer a la legisladora y a algunos concejales. ¿Eso muestra un oportunismo? ¿Tiene que ver con una mirada electoral? ¿O es concretamente perseguir el perjuicio de sus vecinos? De las dos opciones, concretamente la primera es un oportunismo. Primero que esa obra, vamos a poner en contexto también un poco la pregunta. Es una obra conjunta entre el municipio de Capital y Goy Cruz, Calle Irigoyen y Brasil, que es el límite de los dos departamentos. Primero, implica una obra muy grande que implica desde la reforma de todo lo que tiene que ver con cañerías de agua y cloaca, servicio de eléctrico, iluminación, veredas, pavimento y todo el servicio para dejar el cableado subterráneo en internet. Implica también en el diseño originario una ciclovía. Se hizo una audiencia pública, todos los vecinos manifestaron a favor de la obra, solo tenían objeciones sobre algunos puntos concretos. Tiempo de duración y la traza de la ciclovía, sobre la cual no están en contra, sino que pedían que hiciéramos modificaciones. El tiempo de duración es clave, son 18 meses, ¿no? Sí, 18 meses es toda la obra. Claro, pero es largo para los comerciantes. Ya hemos hecho obras y se explicó en la audiencia pública que el tiempo por cuadra es entre 45 y 60 días máximo por cuadra. Ya lo hemos hecho en Paso de los Andes, en Joaquín B. González, en otras arterias donde se ha intervenido. Y también hemos hecho, para que toda la población lo sepa, ordenanzas en distintos momentos, cuando se hicieron esas CADE o, por ejemplo, en pandemia, que es una ordenanza que está vigente, la 6999. En el caso nuestro, Capital tiene otro número, que permite bajar o eximir de tasas a pedido de parte en función de cuántos tiempos dure una obra o dure una actividad excepcional que limite la actividad comercial. Esa ordenanza existe, entonces, que una legisladora o que un concejal salga a proponer una normativa que ya existe, es cuando menos, digamos, oportunista. Pero ellos hablan de otros impuestos. Rossi lo maneja mejor que yo. Legislativamente sí, obviamente hay otros impuestos, pero no es ajeno a lo que ya se ha hecho anteriormente. Y es criterio nuestro, digamos, tener esa sensibilidad con los comerciantes que tienen interrumpida su actividad. Pero vamos a ir mucho más allá, digamos. La obra todavía no está en ejecución y se tiene que terminar de asegurar el financiamiento de esa obra. Esa obra es financiada por la CAF, la Corporación de Lina de Fomento. Y, digamos, estos legisladores que plantean anticipadamente una baja impositiva no fueron a preguntar o se preocuparon de acelerar los plazos. Esa obra está presentada hace más de dos años en la CAF y depende del gobierno nacional de su priorización. Entonces, a partir de que se han acelerado los tiempos, los plazos y con la audiencia pública, era el último plazo burocrático administrativo para que esa obra se pueda llamar a licitación, ahora les vino el apuro por dar una serie de señales. Pero, digo, en los dos años que estuvo el expediente trabado en la CAF y en los ministerios nacionales, los legisladores no se ocuparon de levantar el teléfono para pedir que esa obra se acelerara. Entonces, yo creo que, visto en el contexto, esto fue lo que concretamente nosotros con el Intendente Ulpiano Suárez salimos a cuestionar, que es parte del oportunismo y que si hubiera estado preocupado por la obra, bueno, hubiera estado bueno que se hubieran preocupado anteriormente. ¿No es medio feo mandar a leer y a estudiar a otro dirigente político? Che, anda a leer como si fuera un bruto. No, no fue textual lo que nosotros dijimos. Creo que dice que tienen que ir a leer y estudiar. Sí, sí, dicen leer y estudiar. Por lo menos, sí, dijimos que tenían que leer las ordenanzas que estaban vigentes y los descuentos o excepciones. No hay autocrítica ahí. O sea, no les parece mal la frase. ¿Qué no les parece mal? Está bien. Y yo creo que, bueno, cada uno lo puede interpretar como quiera, pero me parece que es cuando menos oportunista, digamos, salir a plantear algo que ya existe. De qué forma se puede interpretar, bueno. Si quieren volvemos sobre esto. Sí, hay algunos tuits, no sé si los podemos poner en pantalla, que tienen que ver con este tema en particular. Y acá nos lo comparte también nuestra productora, pero dice, jamás nos hemos opuesto la obra de calle Grigoyen y Brasil, solo pedimos que se les dé una compensación a los comerciantes que se verán afectados. ¿Existe esta posibilidad, una compensación? No, no existe la posibilidad de compensaciones en ninguna normativa. Sí eximisiones de tasas, porque además la compensación, habría que entrar a ver cuánto es, de qué se trata esa compensación, o cuál sería el perjuicio, digamos, de esa obra. Es una obra que beneficia al comercio. Voy a poner el ejemplo del Paso de los Andes y Joaquín B. González. Nosotros, esa calle que es de Boa y Cruz, nosotros empezamos a hacer una intervención de a cuatro cuadras, y al principio también los comerciantes tenían dudas sobre los tiempos, sobre los plazos, sobre si le iba a perjudicar, y finalmente cuando terminamos la primera intervención, el resto de los comerciantes pedían que extendiéramos la obra, o sea, no que se frenara la obra, todo lo contrario, porque veían las mejoras que tenía para el tránsito, para los peatones, para cada uno de sus comercios. Entonces, me parece que hablar de una compensación es cuando hay un perjuicio concretamente. Si hay una interrupción de comercio por esta obra, se harán las eximisiones correspondientes, insisto, como ya lo hemos hecho. Pero nada más, es que es en sí misma una compensación, o sea, puede entenderse como una compensación. La ley de obra pública en general y las ordenanzas lo que plantean es a la inversa, que lo que hay es una mejora, digamos, concretamente son obras de mejora. Seguro, pero el tema es que dejan de vender a todo ese tiempo. La compensación se da cuando uno perjudica a alguien, digamos, en este caso es una eximisión de tasa o de derecho de comercio. Está bien, pero puede haber un perjuicio en el medio de un beneficio, un beneficio a largo plazo que durante 45 o 60 días perjudica la venta al público. Es lo que se está planteando ahí. No hay otra forma de hacer las obras. No, no, no. Se pueden hacer mágicamente y así se dan en todos lados, en todos los municipios, gestionados por quien sea. Entonces, la sensibilidad y la eximisión está como antecedente, lo hemos cumplido y lo vamos a seguir cumpliendo. Una más antes de la pausa, ¿alguien quiere hacerla? El tuit que veíamos recién es de, entiendo, un concejal del justicialismo, del justicialismo, que también ha presentado otras denuncias de compras, de licitaciones o de empresarios amigos que se adjudican también. No sé, debe tener usted más conocimiento del tema. ¿Cree que existen aspectos por investigar dentro de su gestión o que ya empezó la campaña en otro ámbito político? No, ya empezó la campaña. Creo que es más parte, tiene que ver con una estrategia del kirchnerismo de todos estos temas que plantea en la agenda. Una gestión municipal es transparente o no es transparente. Nuestra gestión ha dado seña de que queremos la transparencia. Y tenemos seis o siete indicadores que hacen que tengamos una gestión transparente. Te digo tres o cuatro. Primero, nuestro municipio tuvo ordenanza de ética pública antes de que existiera una ley provincial de ética pública. O sea, todos nuestros funcionarios tienen declaraciones juradas, presentadas antes de la ley provincial de ética pública. Segundo, nuestro sistema de compra se publica en Internet antes que todos los otros sistemas de los otros municipios o que la provincia publicara sus compras en Internet. Tercero, estamos en los indicadores de transparencia de cualquier organismo nacional que mide transparencia en los municipios. El GERAL, por ejemplo, todos los años hace un ranking de transparencia de datos abiertos de los municipios. Y nosotros estamos siempre entre los tres primeros municipios del país. Y ahora dentro de poco va a salir otro ranking más de datos abiertos donde está la información disponible de presupuestos, de sueldos municipales, de sistemas de compra. Y también Goyal Cruz va a estar entre los primeros del país. Entonces, digamos, una gestión es o no es transparente, tiene o no buena gestión de datos abiertos. Nuestro municipio es transparente y en eso estamos tranquilos porque tenemos una buena gestión. Ahora, hablaba recién de declaraciones juradas. Creo que son estos mismos tres concejales los que denuncian gravemente a un funcionario suyo de obras, a Darío Falcone, como que en su declaración jurada hay un patrimonio que en teoría no podría justificar. Creo que se habla de 139 millones de pesos en inmuebles y 7.8 en vehículos. ¿Qué le responde a esos tres concejales? Bueno, que son acusaciones falsas por esto mismo que yo le acabo de decir. El patrimonio de ese y de todos los funcionarios y funcionarias municipales está antes de la ley de ética pública declarado públicamente. Lo que marca esa ley es que uno tiene que justificar si hay un incremento patrimonial fuera del salario que está percibiendo, de los ingresos que ha demostrado que está presidiendo. Y está justificado. Y está justificado y presentado en tiempo y forma. Y la oficina de ética pública ha sido certificada. ¿Ah, ya está certificado por ética pública eso? Sí, está certificado por ética pública. Y cuando han pedido informe los fiscales, se les ha respondido en tiempo y forma. Y no tenemos ningún problema en ese ni en ningún caso municipal de que se pidan todos los informes correspondientes porque están presentados en tiempo y forma. Entonces, si un funcionario tiene patrimonio, cualquiera sea, antes de su función pública, o si lo ha incrementado durante la función y lo puede justificar, será el fiscal quien determine si hay algún tipo de error o irregularidad, pero no estamos convencidos de que no es así. Y que, insisto, el patrimonio de ese caso concreto fue declarado previamente a ser funcionario público. ¿Antes del 2002? ¿Por qué él entra en 2002? No, la ley es del 2016, perdón, la ordenanza de 2016. Y la obligación de declarar patrimonio es a partir del cargo de director en adelante. Antes no tienen obligación. No tienen obligación anteriormente. El cargo de director es de 2016 y la ordenanza municipal es de 2016. Y le han requerido información desde las fiscalías. Entiendo que también habían pedido que ATM interviniese, creo que AFIP también. Le han requerido información desde la fiscalía al municipio. Solo la justicia. Y fue entregada este año. Sí, sí. Bien. Hacemos una breve pausa.